Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar, después de algún largo tiempo Tú decides regresar, cargada vienes de penas Tu suerte ya no fue buena, pides que te vuelva a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Naaaaz Lo mejor Lo mejor Yo le voy a hacer Who me hizo Lo mejor Me hizo